Muy buenas gente aquí estamos en un nuevo tutorial de hoy estamos en la parte del bakeo Ya sabéis que el otro día subí 3 vídeos consecutivos de tutorial para que vieseis un poquito como se manejaba Substance Painter Para que vieseis como se bakeaba mapas y para que vieseis como se trataban los materiales En este caso vamos a simplemente bakear dos elementos de nuestro personaje Y en el siguiente capítulo ya comenzaremos a texturizar Con lo que ya estamos casi en la parte final de la creación del personaje Ya hemos visto todo el proceso, bueno casi todo el proceso pero todavía falta un cachito ¿vale? Así que vamos a bakear, bueno que es bakear ya lo expliqué el otro día pero vamos a resumirlo Es mostrar los detalles de un modelo de alto poligonaje en uno de abajo ¿vale? Por ejemplo tenemos aquí nuestro pelo ¿vale? Este es el pelo low Como podéis observar pues no tiene detalle y aquí tenemos el pelo high ¿vale? Que si, vamos a un momentito, vamos a hacer esto, voy a mostrar solo el pelo para que veáis un poco ¿vale? Aquí tenemos el pelo high, vamos a poner esto aquí ¿vale? Este evidentemente, bueno tampoco es que tenga mucho detalle pero me refiero que simplemente es como ejemplo ¿vale? Entonces este tiene detalle y esto no tiene detalle ¿vale? Lo que queremos es llevar este detalle de aquí, llevarlo a este modelo de aquí ¿vale? Y lo mismo con la capucha, solo voy a hacer estos dos elementos porque quiero que sea algo sencillo ¿vale? El cuerpo y así, lo voy a dejar así porque es un lego y al final se podía bakear también Pero bueno, vamos a dejarlo así para no complicar demasiado y para que entendáis las cosas más simples ¿vale? Y lo mismo va a pasar con la capucha, que si os fijáis la capucha pues tenemos dos partes de capucha ¿vale? O sea vamos a coger estas dos partes, eso es Y tenemos aquí en la parte high, ahí estamos Y la parte low ¿vale? En la high pues tiene más arrugas, tiene más cositas, veis que pliegues y tal Y en el low pues está muy, pues tiene muy pocos polígonos ¿vale? Muy bien Entonces ¿qué debemos hacer? Lo primero, cogemos todo, todo el modelo, tanto el high y el low Y le aplicamos un softenedge ¿vale? Que aplicamos el otro día, le dejamos tranquilamente Vale, esto lo que hará es que los polígonos que se veían antes un poquito gorditos Pues ahora se suavizan ¿vale? Muy bien Entonces, lo que vamos a hacer ahora es Bueno, el método que vamos a usar ahora es un poco antiguo ¿vale? Ahora hay un método mucho más óptimo y mucho mejor Pero ya que es el primer tutorial básico, como digo ahí en el título Vamos a utilizar el método antiguo que es más básico ¿vale? Luego en el siguiente tutorial que veamos otro personaje Haremos un método más avanzado Entonces, cuando proyectamos las normales de cada objeto Normalmente si hay un objeto encima de otro Por ejemplo, el pelo y la capucha Tiende a proyectarse los detalles del pelo también en la capucha O sea, hay un error ahí ¿vale? Entonces, para que no cometamos ese error Vamos a hacer una cosita Y es, cogemos el pelo low y el high ¿vale? Y los movemos fuera de la cabeza ¿vale? Y cogemos la capucha y... ¿Y capucha dónde está? Aquí está es capucha ¿vale? Y lo movemos a la izquierda ¿Con esto qué estamos haciendo? Que cuando proyectemos el detalle del pelo y de la capucha No se va a proyectar nada de esto Ni en el cuerpo, ni uno en otro ¿vale? Simplemente los separamos para que no se proyecten Las V siguen siendo las mismas Como... Espera un momentito Si os fijáis Aunque lo movamos Las V son las mismas Bueno, aquí no tiene V porque ese high es el low Joder, es que no puedo coger el low A ver un momentito Ahí, veis que son las mismas ¿vale? Entonces, ahora cogemos todo el high Fijaros Ahí, todo el low, perdón Estos todos son el low Ya os dije que la organización es muy importante en estos personajes ¿vale? Tengo aquí el personaje low Y aquí las piezas high ¿vale? Entonces, cojo el low File Exportar Aquí, por ejemplo Y le digo Low Por ejemplo ¿vale? Yo les supo poner separado ¿Vale? Porque como los separo Después tengo que volver a juntarlos ¿vale? Entonces, low separado Ok, ok, ok Exportar ¿Vale? Muy bien Cogemos ahora el high ¿vale? Y lo exportamos Aquí, pues en vez de tal Pues ponemos high ¿Vale? Simplemente un nombre que reconozcamos Muy bien Ya tenemos tanto el low como el high separados Ya lo tenemos puesto en 1BJ ¿vale? Entonces, voy a dar CTRL Z aquí un momentito A ver, un momentito Ahí está ¿vale? Le doy CTRL Z para que volvamos al estado original de la malla Aunque también podemos hacer una copia de seguridad Pero bueno, esto ya como queréis vosotros ¿vale? Y nos vamos a Substance Painter Que esto ya vimos el otro día Le damos a File New Seleccionamos nuestra malla low ¿Vale? No añadimos nada Ok Y aquí tenemos nuestra malla low Como podéis ver Pues está separado ¿vale? Y no tiene la parte del high Solamente tiene la parte del low ¿vale? Como vimos en el tutorial del otro día Le damos a Bake Textures ¿vale? Y aquí tenemos varios mapas Elegimos Voy a coger una resolución de 4.096 ¿vale? Para que sea un poco más grande de lo normal Aquí en High Definition Mesh Tenemos que meter el high Pues cogemos el high Aquí dejamos todo igual Esto es lo que vamos a ver otro día en un tutorial más avanzado Y por ahora quitamos el ID Que este ya os explicaré para qué es Y yo creo que... Vale, ya está Vamos a darle Bake Initial Bueno, que empieza a bakear ¿vale? Si corto el vídeo aquí es porque bueno He dejado un rato cargando Y no quiero que sea largo el tutorial ¿vale? Vale, parece que no va a ser largo Si, es que son dos elementos pequeños Tampoco tiene mucho peso Entonces supongo que... No sea muy largo Supongo ¿eh? No lo sé, no lo sé Vamos a ver, 83% Vale, ya está... Ya va muy poco a poco Vale, perfecto 100%, muy bien Vale, como podéis observar aquí Os fijáis ahora que el low poly Tiene detalles del high Os fijáis que tiene los pliegues Vamos a ver la... Bueno, vamos a ver después en el marmoset la diferencia Primero vamos a comprobar que no haya errores Parece que está bastante bien El pelo lo mismo Fijaros que el pelo parece que está bastante bien bakeado ¿Vale? Muy bien Entonces, vamos a exportar estos mapas Que también vimos cómo exportar en el tutorial anterior ¿vale? Entonces elegíamos aquí el additional maps Vale, exportamos por ejemplo al escritorio Creamos una nueva carpeta aquí que se llame mapas Vale, metemos aquí Y exportamos todo esto en una resolución de 4096 Esto como que es, si queréis 2048 o lo que sea ¿vale? Vale, exportar Lo exportamos y ahora lo que estamos haciendo es Los mapas que hemos bakeado los estamos sacando ¿vale? O sea, los estamos exportando para que podamos meterlo en otro programa Aunque bueno Bueno, da igual Vamos a exportarlos mejor para que tengamos más Vale, más control Entonces, en mapas Veréis aquí Que tenemos todos los mapas ¿vale? Como veis Solamente ha bakeado esta parte de los mapas ¿Veis no? El pelo y la capucha ¿Por qué esto todo está vacío? Porque no hemos hecho un high poly De lo que es el cuerpo La mano Los pies ¿vale? No hemos hecho Porque no nos interesa en este caso No por otra cosa ¿vale? Y simplemente hemos hecho el pelo Y la capucha Por eso solamente ha bakeado esta parte de aquí Como veréis Aquí por ejemplo Estos son otros mapas complementarios Que por eso Este se calcula de otra forma ¿vale? Pero como veis El ambient occlusión por ejemplo Solo calcula de esta parte ¿vale? Porque hemos metido el high Solamente de esa parte ¿Vale? Para que entendáis Entonces Ya que tenemos estos mapas He creado un archivo de marmoset ¿Vale? Uno vacío Vamos a meter ahora Vamos a ir a Maya Y vamos a exportar el low Pero sin mover la capucha O sea Lo que es el personaje completo ¿vale? Exportar selección Y ponemos Lego Pues completo por ejemplo ¿Vale? Lego completo Y aquí está todo junto ¿vale? Como los mapas Las V's No cambian Estos mismos mapas Que hemos sacado por separado Nos valdrán Al estar juntos ¿vale? Entonces Metemos esto aquí Esto aquí Y para dentro Ahí está nuestro personaje Vamos a cambiar de sky Esto ya os explicaré Tranquilamente ¿vale? Ahora solamente lo hago Para que lo veáis Vamos a coger uno Que me guste un poco A ver El de la carretera Me gusta bastante Hay uno de una carretera Bueno da igual O sea Cualquiera me vale Uno que sea un poco claro Hombre Eh Venga vamos a poner este Y vamos a ponerle Una lucecita por aquí A ver Venga por acá Señor Perdón Vamos a darle un poco más de Ahí A ver si puedo girarlo un poco Ahí Vale Para que se vea un poco El personaje En plan bien ¿Vale? Quitamos esto Muy bien Bajamos un poco El glossiness Intensidad Bajamos un poco El brillo Ahí estamos Vale Ahí tenemos nuestro personaje ¿Vale? Entonces Como veis La capucha y todo esto Bueno Aquí hay una cosa Que ya os explicaré También más tarde Ya os explicaré Tranquilos ¿Vale? Pero veis que La capucha y el pelo Todavía no tiene No tiene detalle ¿Vale? Entonces Aquí en el material Vamos a meter Los distintos mapas Que hemos sacado Por ejemplo Eh Mapas El normal map Aquí Donde pone normal map ¿Vale? El 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 ambiente occlusion Aquí donde pone occlusion Le damos occlusion Y metemos El ambiente occlusion Mapas Aquí ¿Vale? Y por ahora Poquito más Como veis Se ve esto fatal Incluso se ve la línea Los cortes Se ve fatal ¿Vale? ¿Por qué es? Porque como os expliqué En el tutorial De Substance Painter El mapa de normales Eh Hay dos sistemas De lectura Vamos a decir De mapa de normales ¿Vale? Según el programa que uses Entonces Si tiene La otra El otro tipo de lectura Simplemente tenéis que invertir El canal verde Del normal map Y se invierte En este caso Con este Con este botón Si invertís Os fijáis que ahora Ya ha cogido sentido Las arrugas Antes fijaros Que mal se veían ¿Vale? Y ahora tiene Todo el sentido ¿Vale? Como veis Y el pelo también Fijaros el pelo ¿Vale? Entonces Eh Fijaros lo que ha pasado Con el normal map Eh Hemos hecho algo muy sencillo ¿Vale? Pero para que veáis El detalle que Mira fijaros ¿Veis? Como con el normal map Coge todo el detalle Del pelo Y de la capucha En este caso A ver El detalle tampoco es gigante ¿Vale? Porque es una capucha Y un pelo Pero para que veáis El ejemplo De como se Como se sacan Como se bakea Y para que sirve El bakear Unos mapas ¿Vale? En el caso De un tutorial Más avanzado Que sacaré En un futuro Veréis que estos Normal maps Se ven muchísimo Muchísimo ¿Vale? O sea que no No solo es una capucha Y un pelo Sino que cuando hagamos Un personaje Completo O sea Esculpido Veréis que El normal map Sirve muchísimo ¿Vale? Entonces bueno Bueno Voy a hacer una cosita Que es capa Vale ahí Para que se vea la capa Por los dos lados ¿Vale? Y ya veis Tenemos aquí Nuestro personaje Preparado Para poder texturizar ¿Vale? Así que ya está Todo listo Espero que os haya gustado Este capitudillo Y ya os digo Yo que vosotros Miraría primero Los tutoriales Antes de este capítulo Para que Porque aquí he ido Un poco más rápido Y para que os La he dicho un poquito ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo Pues también Y poquito más En la siguiente Veremos ya las texturas Así que preparad Vuestro personaje Para que podamos ya Texturizar todos a la vez Y poquito más Nos vemos en la siguiente ¡Adiós!